¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy es domingo 16 de junio Hoy no he salido para nada, ahorita mismo son las 5 de la tarde, he estado haciendo un par de cosas en la mañana No sé si ya sabían, hace unos días terminé la escuela Subí un video hace unos días, pero no sé si... sí, creo que fue justo el último día de clases, el día que grabé el video Pero bueno, no importa Hoy toda la mañana estuve arreglando mi cuarto, lavando ropa, haciendo un par de cosas en la computadora Descargando cosas así en mi maleta, para los que no saben, me voy en dos semanas Entonces pues, bastante triste, haré un video hablando sobre todo eso Para los que no sepan bien el contexto y todo eso, lo haré más en el futuro Pero, justo antes de irme, pero pues por ahorita, estas últimas semanas, he tratado de disfrutar con mis amigos He tratado de turistear por la ciudad, todas esas cosas Y he tratado de seguir avanzando, seguir leyendo, seguir con la escuela Ahorita, otra cosa que no he avanzado casi nada con el online coaching ¿Por qué? Porque estoy en exámenes finales, eso apesta, lo odio Pero pues bueno, he tenido que hacer demasiados proyectos últimamente Porque de las 5 clases que tenía, solo voy a hacer examen de 2 Entonces, ¿qué significa? Que las otras 3 tenían puros proyectos que debía de hacer, ¿saben? Entonces, déjenme Entonces pues, ¿eso qué significa? Que estuve muy apretado estos días Hace rato hice como 5 tareas, estuve haciendo 5 tareas pendientes que tenía y todo eso Así que, nada, no me quiero enrollar Hoy quiero hablarles de algo sobre que me he dado cuenta estos días Que es sobre la felicidad, cómo balancear, cómo ser feliz y cómo disfrutar de tu juventud Cómo aprender de disfrutar de tu juventud Saber diferenciar entre disfrutar de tu juventud y arruinar tu futuro Porque yo creo que hay una línea muy delgada y a la vez muy ancha entre esas dos cosas Y que hoy en día, los adolescentes no se dan cuenta, ¿saben? Como saben, hago 2 vlogs a la semana y un video motivacional O un video en el que hablo así como una anécdota O les hablo de algún tema que ustedes quieren que hable O de la forma que pienso, de algún pensamiento que tengo últimamente Y de eso se trata este video Entonces, pues nada, esta semana voy a estar yendo al gym Pero la siguiente ya no porque se va a acabar mi mensualidad Y la siguiente semana, pues simplemente es mi última, la quiero disfrutar Sí, hablando sobre este balance me van a decir No que debes ir al gym y eso Sí, pero pues ya no voy a pagar una membresía del gym Y no voy a pagar el gym diario porque va a ser un gasto de dinero Y voy a hacer muchas otras cosas esa semana Pero bueno, vamos con el video y les dejo la intro en 3, 2, 1 Bueno chicos, entonces, ¿qué les quería decir? El ser feliz, disfrutar tu adolescencia, disfrutar tu juventud Pero trabajar al mismo tiempo El otro, el anterior video les decía Y eso es algo que hoy creo que recientemente de Iman Gatzi Que decía Los billonarios millonarios de 70, 80 años Ahorita mismo darían todo su dinero Por volver a tener 17, 18, 20, 25 años otra vez, ¿saben? Entonces, hay que trabajar duro Yo siempre les he dicho esta parte de trabajar duro No desperdiciar tu juventud Empezar desde temprano Pero también disfrutar de tu Disfrutar de que eres joven De que tienes mucha salud Y todas estas cosas, ¿no? Y cómo ser feliz con eso, ¿saben? Y cómo ser feliz en general Entonces, ¿qué me he dado cuenta estos últimos días? Hay mucha gente que se empieza Me he dado cuenta de esto Hay mucha gente que empieza Muchos hombres en general Que empiezan a tomarse la vida en serio Hasta que tienen 25 ¿Eso qué significa? Que desde que tienen 15, 16 años Están con esa idea de Sí, voy a disfrutar mi adolescencia Es increíble disfrutar su adolescencia Ahorita les voy a explicar De cómo es mi opinión Disfrutar la adolescencia, ¿saben? Cada quien tiene formas diferentes y todo eso Pero hay mucha gente que tiene esta idea De que quiero disfrutar mi adolescencia Tengo 16 años Y empiezan a salir de fiesta en exceso Que les digo Las fiestas en general no tienen nada de malo Mientras te balancees tu tiempo Mientras cuando vayas de fiesta Hayas hecho todas las cosas Que debías de hacer Antes de irte de fiesta Mientras no tomes en las fiestas en exceso En especial si eres menor de edad O si no tienes la edad necesaria Y si no eres responsable tomando alcohol Que no fumes Que no te drogues Porque ¿Qué voy a decirles de las drogas? No hay ninguna forma De que una droga sea buena, ¿saben? Y Algo que hoy en día Hay una crisis yo creo de esto Es malas amistades Y las fiestas A veces nos llevan a malas amistades Y a veces estamos con gente Simplemente Que no es buena para nosotros Son malas amistades Y simplemente estamos con ellos Porque creemos que Nos vamos a ver mejores con ellos Nos vemos más Cool Puede ser la palabra O simplemente Porque de verdad No has salido No has salido de tu zona de confort Que es Con este grupo malo de amigos Y tú crees que Si vas No sé Si en vez de ir a una fiesta Vas a un centro comercial O sales a No sé A un retiro O lo que sea A una reunión O a un seminario En vez de ver No quieres ir a esos lugares Que puede ser que te encuentres Gente que puede ser tu amiga de verdad Y no quieres ir Por el simple hecho de decir No, pues la gente que va allá No es cool Y no es como yo quiero Que sean mis amigos, ¿saben? Igual ese tipo de cosas No sé Si me vieron un ejemplo Me dio tanto la mente Entonces Mucha gente Desperdicia Y tienen ese pensamiento Y tienen esa rutina Desde que tienen 15 o 16 Hasta los 25 O a veces más Y yo a veces veo Esta gente de 25 años Que tiene Que está trabajando en McDonald's Que Ya terminó la universidad Porque ni siquiera Han terminado la universidad Que tienen malas calificaciones Que están viviendo Con sus papás Que sus papás los mantienen Y que se drogan todavía A los 25 Que están tomando a los 25 Que le están pasando Todas estas cosas malas Y a ver Les digo Siempre tengan un balance Si pueden salir de fiesta Teniendo 25 No digo que ya deban De ser independientes Cuando tengan esa edad Pero simplemente el hecho De que te estén manteniendo Tus papás De que te deban de estar Cuidando tus papás De que te sigas emborrachando De que no seas responsable De que sigas sin tener Buenas amistades Es porque no tuviste Nunca te tomaste la vida en serio Y si te tomas la vida en serio Desde los 18 O desde antes Como nosotros O como algunos de nosotros Lo estamos haciendo Vas a llegar mucho más adelante En la vida Que todas esas personas ¿Sabes? Y les digo No tomarse en serio la vida Un error que cometí yo En el pasado Fue esta idea de No, no voy a ir a fiestas No voy a tener amigos No voy a responder A amigos en redes sociales Me voy a poner en una caja No voy a hablarle a nadie Porque todos son los perdedores Y nadie va donde yo quiero ir A ver Desgraciadamente Si mucha gente La mayoría El 99% de la gente No va donde yo quiero ir Pero eso no significa Que no pueda estar con ellos No significa que pueda ser su amigo Aquí viene la parte del balance Que es lo que Mucha gente luego comenta en mis videos Y les digo Siempre hablo de eso O sea Hablo de eso Tengan amigos Salgan de fiesta Disfruten Pero siempre con un límite Y todo a su tiempo Si van a tomar alcohol Todo a su tiempo Que sea cuando Ya tengan una fuente estable de dinero O cuando ya tengan Más de 21 años Que ya se hayan desarrollado bien Y si van a empezar Que no sea la primera La primera vez que toman alcohol No vayan a una fiesta Y se metan tres botellas diferentes No, pueden empezar Aprendan con su papá algo Aprendan con sus papás Con su abuelo Con sus tíos algo Con algún amigo que sepa Entonces ya cuando vas a una fiesta Llegas Y sabes cómo tomar alcohol O sabes Qué tipo de bebidas son Y sabes controlarte Y sabes que Te tomas un poco de alcohol Y luego agua Y debes de comer Yo nunca he tomado Entonces no sé bastante No sé mucho de eso Y lo mismo Las drogas Ni de qué hablar No les voy a decir Que hagan drogas Ni aunque sea que Gente les enseñe Porque las drogas No tienen nada de bueno Perdón Perdón Y puedes fumarte Y puedes fumarte algún puro O algo así Pero también cuando tengas la edad Todo a su tiempo Entonces también todo a su tiempo Con tus relaciones Tus relaciones Yo creo que hoy en día No debemos de estar buscando algo En especial en nuestra edad No les digo que no le hablen A las mujeres Porque otra cosa En mi desarrollo personal Yo me tomaba esta parte de No le voy a hablar a mujeres Porque las mujeres son una distracción Entonces llegué a un punto En el que hasta me daba miedo Hablarle a mujeres Entonces dije A ver Voy a hablarle a muchas mujeres No en plan ligar No en plan querer Ser coqueto Lo que sea En plan Hablar y conocer Y saber hablar con mujeres Y si ves a una mujer Guapa Pues le puedes pedir el Instagram Cosas así Hablar con mujeres Pero simplemente Sin el hecho de buscar algo Y si encuentras a una niña Que de verdad te gusta Que de verdad te atrae Que de verdad te interesa Estar con ella Pues ya puedes tomar El siguiente paso Entonces No se trata de no buscar De hablar la misma Mil mujeres Simplemente se trata de Hablarle a bastantes mujeres No dejar el contacto Pero no estar Perdiendo tu tiempo Y buscando Y buscando Y buscando Simplemente es hablar Y si encuentras algo Bien Y si no También bien Aprovecha de ser solteros Yo disfruto bastante Ser soltero ahorita mismo Pero si de repente Mañana encuentro una niña Que de verdad me gusta Y que de verdad veo Que vale la pena Voy a ir por ella Entonces Y si como Por dos años Dejé de hablar con mujeres Porque no es parte De mi desarrollo personal Pues cuando llegue Y de verdad encuentre A la niña que me gusta No voy a saber Como hablarle ¿Saben? Entonces Es toda esta parte De saber Como disfrutar Toda la esencia Como vivir Toda la esencia Pero también Como no arruinarla ¿Saben? Y como Tener un balance ¿Me entienden? Entonces Hay una diferencia Muy grande Muy grande Que siempre lo digo Entre disfrutar Y arruinar tu futuro Si la disfrutas Puedes hacer Muchas cosas Les digo Salgan de fiesta Tengan amigos Todo esto Pero aquí viene La parte del balance Si van a salir de fiesta Aprendan Algo que les recomiendo Que tengan Desde muchas Desde que sean Muy Muy pequeños Si estás viendo esto A los 15, 14, 13 Empiecen a leer libros Empiecen A ver videos de YouTube Sobre una habilidad Que les interesaría Puede ser Ventas Marketing Yo estoy muy metido En todo eso Y intenten cosas No porque No porque empiecen A leer libros Y digan Ah sí, sí Es desarrollo personal Lo que siempre les digo Si van a leer un libro Empiecen a aplicar Lo que el libro dice Si van a ver un video Empiecen a aplicar Lo que el video dice Empiecen Reaccionen Hagan notas De las cosas que ven De las cosas que leen Eso desde Si lo hacen Desde muy joven Créanme Van a ser alguien Muy inteligente Cuando tengan Más edad Créanme Mucha gente He hablado con ellos Y me han dicho De verdad No parece que tengas Dieciséis Bueno Ahorita ya tengo Diecisiete Los cumplí hace un mes Dos meses ya Pero mucha gente Me ha dicho No parece que tienes Dieciséis No parece que tienes Diecisiete Sabes bastante ¿Y por qué? Porque he visto Bastantes videos A ver No soy súper inteligente En la escuela No todo eso Pero he leído Bastantes libros Les dije El año pasado Leí Por Casi todo el año Yo creo que Un poco más De la mitad del año Un libro por semana O Bueno no No fue la mitad del año Fue como la mitad del año Un libro por semana Un libro cada dos semanas Algo así A veces leía un libro en tres días Veía demasiados videos en YouTube Todas estas cosas Entonces aprendí muchas cosas A muy temprana edad Entonces Cuando llegas a un lugar Y estás hablando con una persona Con una persona mayor Con la que te gustaría hacer networking Puede ser que Llegues Y Te vean que eres un niño Pero les empiezas a hablar Y les empiezas a enseñar Que sabes del tema Que sabes de muchas otras cosas Que sabes de la vida Porque ya leíste Ya viviste Ya Seguiste todas estas experiencias De las cosas Que los libros Que los videos de YouTube Que lo que las demás personas dicen Tomen lo que yo digo Y también yo puedo tomar Lo que otra gente dice Porque no he vivido completamente Pero he vivido demasiado Y la gente Y hay gente que ha vivido más Y hay gente que ha vivido menos Y así les puedo ayudar ¿Saben? Entonces No estén con esta idea De que Porque yo me podría Poner a decir Oh si he leído un libro Por semana Por mucho tiempo Y he visto muchos videos No quiero aprender de nadie más No Quiero aprender de mucha gente Y veo a tipos en YouTube Y les escribo por Instagram Les digo Oye Estás haciendo un trabajo increíble En tu YouTube Que me recomiendas Cosas así Y no es mentira Les puedo enseñar en los chats Pero bueno Obviamente privacidad Falta de tiempo ahorita Entonces Eso Y como ser feliz Desde muy joven Les sugiero que tengan Esta mentalidad estoica De Vivir en el ahora ¿Saben? Porque Eso es muy importante Si no vives en el ahora ¿De dónde viene el miedo? Del pensamiento del futuro Entonces Si vives en el futuro Si tu mente Todo el tiempo está en el ¿Qué va a pasar? Vas a estar lleno de miedo En vez de que estés en el futuro Si estás en el presente Porque a ver Pónganse a pensar ¿De qué tienes miedo? ¿De morir? No estás muerto ahorita No te estás muriendo en el presente Es algo que va a pasar en el futuro Estás miedo de reprobar un examen Es algo que va a pasar en el futuro ¿Qué puedo hacer para que eso no pase? ¿O qué puedo hacer ahorita mismo? ¿Qué estoy haciendo ahorita mismo Para que eso no pase? ¿Me entienden? Entonces Enfóquense en el presente No tienen ni idea Cómo les recomiendo esto Enfóquense en el presente Dejen de pensar en el futuro Porque puede ser que estén El otro día Me lo puse a analizar Que fue mi error Puede ser que ustedes Estén muy tristes De que se van a ir de un lugar Pero Al final del día Están llorando Y yo me puse a pensar Al final del día Pueden estar llorando Y se pueden poner a pensar A ver Estoy llorando Porque no voy a estar Más tiempo en el futuro En este lugar Pero ahorita mismo Estoy en este lugar Entonces en vez de llorar En vez de estar triste Que voy a dejar de este lugar O sea Ya me voy a salir de la escuela Digamos Y en vez de estar triste De que No, ya no voy a regresar Estén felices De que están ahorita aquí mismo Y estén felices Y sean agradecidos A una parte muy importante De la felicidad Que he encontrado Últimamente en mi vida Es ser agradecido Ustedes pueden decir Bueno, sí Perdí mi celular Que es el ejemplo Que siempre le doy Perdí mi celular Estoy enojado Estoy triste Bueno Sea agradecido Que al menos tuviste un celular Se murió mi abuela Y obviamente es muy difícil Y seguramente si me pasa No es lo primero Que voy a pensar Pero si se muere mi abuela O si se muere mi papá O si se muere toda mi familia Ojalá no pase La verdad Pero Al final del día Obviamente no es lo primero Esto que voy a pensar Si eso pasa Que esperamos que no pase Les digo Pero si se muere toda mi familia Al final del día Puedo decir Estoy agradecido Que tuve una familia Al menos Porque hay gente que nace Y está en un orfanato Y nunca tuve una familia Y a pesar de que yo la tuve Por 17 años solamente Porque se murieron hoy Agradezco Porque al menos La tuve por 17 años Y al menos me criaron En la parte más importante De mi infancia Entonces así con todas las cosas Eso es un dato muy extremo Pero háganlo con todas las cosas Bueno Perdí Perdí el autobús No puede ser Estoy muy enojado Bueno Al menos tienes una Tienes dinero Para pagar una tarjeta de autobús O tienes las piernas Para caminar hacia el autobús ¿Sabes? Entonces sean agradecidos Disfruten su vida Con un balance Aprendan a balancear Entre Si van a tener amigos Si van a salir de fiesta Pero eso Háganlo Cuando ya hayan leído Cuando ya hayan Seguido con sus estudios Si tienen algún deporte En específico Cuando ya hayan entrenado Cuando ya hayan ido al gym Cuando Todas esas cosas Vienen después O sea la diversión Viene después de la obligación ¿Ok? Entonces sigan la obligación Lean Aprendan Estudien Hagan deporte Hagan ejercicio Y ya cuando terminen Y ya cuando terminen Todo eso en un día Ya tienen el punto B Que es disfrutar más O sea Obviamente pueden disfrutar este Pero también pueden disfrutar Con amigos Con familia Una fiesta Salir de compras Salir por una caminata Todo este tipo de cosas Así que vivan su adolescencia De la forma correcta Vivan su juventud De la forma correcta Y tómense la vida en serio Desde ahora No Tomarse la vida en serio No significa No tener amigos Y ser un antisocial Tomarse la vida en serio Es Ser feliz Pero aprender Que todo tiene un balance ¿Ok? Entonces muchas gracias Por ver este video Espero les haya gustado Creo que es un poco largo Pero bueno Espero les haya gustado De verdad De verdad Sigan esto No sean lo feliz Que he sido últimamente Estos últimos meses Por tener esta mentalidad Y les recomiendo Que lean bastante Así que nada Muchas gracias Por ver este video Síganme Denle like Y nos vemos Trabajen duro